Venuda, liaste cuando pulsaste el play Así suenan por si no los conocéis Traemos potencia, energía y experiencia en esta supervivencia Dime cuantos nos vencéis No, estamos hartos de monotonía Y no, queremos escuchar más tonterías Traemos maestría, poesía Cada día practicamos la teoría Que ahora sentiréis Acción, con estos versos con pasión Encarcelados salen presos en nuestra humilde canción Fuertes son como barrotes de prisión Creemos poder romperlos apretándote contra ellos son Una creación con una reacción única Implica los saberes a quienes vengan con intención Así que atentos a la vida atiento Calentamiento moral encontrará tu salvación Check it out Check it out Ellos no Ellos no Ellos no Ellos no Para hacer este despojo de los asuntos Que nos afectan Infectan y fermentan Ideas perfectas Que salen rectas Hoy van directas Hacia tu oído Calentando moralmente tus sentidos